Señor abre mis labios Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Adoremos a Dios porque Él nos ha creado El Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra, tus caminos todos los pueblos, tu salvación Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Adoremos a Dios porque Él nos ha creado que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones y gobiernas las naciones de la tierra Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Adoremos a Dios porque Él nos ha creado La tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe Adoremos a Dios Adoremos a Dios Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Adoremos a Dios 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 Porque tú, Señor, eres bueno y creyente, recuerdo y seguido de a todos los que te invocan. Señor, escucha mi oración, a ti y a la voz de mi súbdita. En el cielo del peligro te llamo y tú me escuchas. No quieres igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos detrás, a buscarse en tu presencia, Señor, que te enseñan tu nombre. Grande descubrirás mis maravillas, tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Manten mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todos los casos, Dios mío. Cada día me lea tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, tú eres el único Señor, que me salvaste del abismo profundo. Dios mío, da una frase, Dios mío, que me salvaste del abismo profundo. ¡Gloria, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¡Gloria, la Biblia, la Biblia! Amén. 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 Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, con tu alma y misericordia, y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha incitado y bendito a su pueblo. Susucitamos, la fuerza de salvación en la casa de David su ciervo. Que en el mundo habia Processo desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que tuvo a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres del temor, arrancamos de la mano de los enemigos. Describieros nuestra humanidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para ayudar a los que viven en tierra y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. 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 Señor, Pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu grecia, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que, con la fuerza de este alimento, te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh reina, madre de mi señora, vida dulzosa. Salve, oh reina, madre de mi señora, vida dulzosa. Salve, oh reina, madre de mi señora, vida dulzosa. Oh, 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 oh Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 A cantar, a cantar, a cantar al Señor. A cantar, a cantar, a cantar al Señor. Por los celestes cantar alabanza, y dentro de vos un canto y con nuevas, Señora, Señor. Mientras tambores completas y cíngalos van resonando al compasio una misma canción. Aleluya, aleluya. A cantar, a cantar, a cantar, a cantar al Señor. A cantar, a cantar, a cantar al Señor. Por los celestes cantar alabanza, y dentro de vos un cantito nuevo al Señor, al Señor. Mientras tambores, trompetas y cíngalos van resonando al compasio una misma canción. Aleluya, aleluya. Cantar, a cantar, a cantar, a cantar al Señor. Cantar, a cantar, a cantar al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos reunimos, el Pueblo Santo de Dios, que alaba, que bendice a su Señor, y que se siente protegido por la intercesión de una Madre buena y amorosa que aquí nos contempla, nos bendice. Hoy vamos a ofrecer la misa por el eterno descanso de Ramón y Angelita Torres Álvarez, en el segundo aniversario de su fallecimiento. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, sinceramente, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 También pedimos por todas las secretarias, hoy es el día de la secretaria, pedimos por todas estas personas que, pues de una u otra forma sirven a nuestras instituciones. Oremos Señor Dios que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio concede a tus fieles que llamaste a servir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares que fervorosos con su espíritu cristiano por medio de las tareas terenales que desempeñan colaboren sin cesar en la instauración de tu reino por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del Libro del Éxodo En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getró, sacerdote de Madian En cierta ocasión llevó al rebaño más allá del desierto hasta el Horef el monte de Dios y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar lo llamó lo llamó desde la zarza diciendo Moisés Moisés Él respondió Aquí estoy Le dijo Dios No te acerques Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada Y añadió Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios Pero el Señor le dijo El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto como los oprimen los egipcios Ahora Ve a ver al faraón Porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo A los hijos de Israel Moisés le dijo entonces a Dios ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió Yo estaré contigo Y esta será la señal de que yo te envío Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo Ustedes harán culto a Dios en este monte Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo El Señor es compasivo y misericordioso El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido A Moisés le mostró a Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Esté con ustedes. Con nuestro espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo Jesús exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Dóntame. La vocación y misión personal, como todo camino humano, requiere discernimiento y un periodo de aprendizaje. Querer improvisar conlleva muchas consecuencias negativas y equivocaciones. Un joven que se siente llamado a la vida sacerdotal, está también llamado a realizar un profundo trabajo interno para valorar sus actitudes, cualidades y carencias. Su capacidad de entrega total al servicio de Dios y de la comunidad. Escuchar y acoger el llamado de Cristo es un compromiso real y concreto para la construcción del reino de Dios y no una emoción del momento, dice el Papa Francisco. De igual forma, los jóvenes que planean el matrimonio requieren meditar de manera sincera si están aptos para la vida en pareja y para la paternidad, la educación de los hijos. Cuando uno se guía por el simple sentimiento, se prevén los fracasos y muchas frustraciones que causan heridas profundas y difíciles de sanar a lo largo de la vida. El discernimiento se realiza en la vida diaria, en la oración y en el encuentro con los hermanos. El Papa habla de escucha, discernimiento y vida. No podemos hacer una concreta elección sin un encuentro profundo con Dios. Saber escucharlo, analizar nuestros anhelos a la luz de la fe y aceptar con docilidad lo que se nos pide. Moisés, al tomar la iniciativa de liberar a su pueblo con sus propios métodos y fuerzas, se equivoca y se tiene que retirar desilusionado, pues sus hermanos viven otra esclavitud, otras cadenas que no fácilmente se pueden romper, su desunión, sus rivalidades y constantes agresiones. Tiene que tomar un periodo prolongado de preparación, guiado silenciosamente por la mano de Dios, hasta que ya maduro y con un carácter más equilibrado, es convocado para la misión de crear una auténtica libertad para su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo había iniciado su ministerio con buenos logros, lo seguían multitudes y escuchaban su palabra, pero cuando se trata de un compromiso más efectivo, se retiran y ponen obstáculos para poner en práctica su mensaje. Ayer escuchábamos una serie de reclamos contra algunas ciudades que han escuchado su voz y no se han convertido. Tienen un corazón muy duro e impenetrable. Invitadas a la penitencia de manera personal y cercana, no respondieron con docilidad a su llamado. Jesús, desde una perspectiva humana, pudo experimentar cierta frustración. Una persona, cuando pone todo su empeño en unos objetivos muy claros y viables, si no se logran, cae fácilmente en el desánimo. El Señor, por el contrario, va a entrar más en contacto con su Padre Dios. Va a escuchar la voz de aliento surgida desde un corazón con entrañas de misericordia, a través de la oración y la alabanza. En ese discernimiento, entiende que la libertad del hombre puede aceptar el llamado divino con generosidad, con entusiasmo, pero también puede bloquear la revelación que viene de lo alto. Este encuentro hace que su corazón salte de júbilo y de agradecimiento. Tanto Jesús como Moisés se dejan envolver por un proyecto que aparentemente era imposible y salen reconfortados con el poder del cielo. Se encuentran con Dios en donde menos podemos imaginar, el monte donde están pastando las ovejas, o dentro de la vida cotidiana y en las sencillas personas del campo y trabajadores, la gente sencilla. Moisés se quita las sandalias de su proyecto personal y asume su vocación de colaborador en el camino de liberación y guía de un pueblo que sólo le pertenece al Dios de sus padres. Jesús alaba al Padre porque se está revelando a la gente sencilla. Los sabios, conocedores de la ley de Dios y de los mandatos divinos, aún con muchas prácticas piadosas, lecturas sagradas y celebraciones litúrgicas, no han podido entrar en la mente de un Dios Padre. Con todo lo que esto conlleva, un Padre da vida, acompaña a sus hijos, perdona sus errores, corrige y alienta en el camino. No es un Señor lejano, manipulador, escrupuloso y celoso de su obra creada, que sólo exige obediencia y jamás permite el diálogo, porque tampoco expresa sus sentimientos. Por eso el Señor comienza con una oración de alabanza que revela la identidad de Dios. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escuchado, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. El Padre de Jesús es el dueño del universo, quien con su poder ha creado todo cuanto existe y mantiene en esa existencia a todos los seres del cielo y de la tierra. Pero al mismo tiempo es el Padre de los sencillos, los abiertos a la revelación y presencia de un reino nuevo, a un auténtico plan de salvación. Su sencillez les hace tomarse de la mano del Padre y van conociendo su mentalidad, sus intenciones y sus intereses. Pues el conocimiento de Dios no está reservado a unos cuantos privilegiados, sino que en Cristo todos tenemos acceso al Padre. Desde esta perspectiva podemos entender por qué conviene estar atento en nuestra vida a los llamados de Dios y continuar con un constante discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Al igual que la Virgen Santísima, quien se mantuvo fiel gracias a su silencio y escucha, su vocación fue cumplida al pie de la letra porque no improvisó, sino que asumió con mucha convicción su papel de madre y colaboradora en la obra de la salvación. Por eso, bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Gracias. Gracias. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos, Padre, escúchanos. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos, Padre, escúchanos. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos, Padre, escúchanos. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos, Padre, escúchanos. Para que durante el día que hoy empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos, Padre, escúchanos. Y damos también por el eterno descanso de Ramón y Angélica Torres Álvarez. Oremos, Madre, escúchanos. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantaba el Señor un cántico nuevo, cantaba el Señor toda la tierra. cantaba el Señor un cántico nuevo, cantaba el Señor toda la tierra. cantaba el Señor presentaos a su presencia, ostraos ante el Señor en su labio sagrado. cantaba el Señor cantaba el Señor cantaba el Señor cantico nuevo, cantaba el Señor toda la tierra. cantaba el Señor cantaba el Señor cantaba el Señor judía la tierra. cantaba el Señor cantaba el Señor honor y gloria desvía a las naciones grande su nombre. cantaba el Señor Con un cantito nuevo, cantaba el Señor toda la tierra. Trae dos frentas, presentaos a su presencia, postraos ante el Señor en su atrio sagrado. Cantaba el Señor un cántico nuevo, cantaba el Señor toda la tierra. Alucía su salvación todos los días, contaba a los pueblos sus maravillas. Cantaba el Señor un cántico nuevo, cantaba el Señor toda la tierra. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico. Concéderles por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo, Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para liberar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sanctus, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Los apóstoles, el humilde San Juan Diego, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, con senos la paz, la unidad. Tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la mesa del Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!